En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Muy bien, en el aire ya, 9 y 20 de la mañana, continuamos con la programación de Ecomedios, que inició Carlos Herrá por las 8 de la mañana y que continuamos nosotros con Periodismo a Diario en esta mesita de pase que hicimos hoy junto a Gerardo Puig para hablar de Boca y también de River, porque acá, más allá de lo que sucedió ayer y antes de ayer en Brasil, los dos equipos argentinos pasan a una instancia que se da por primera vez en la Copa Libertadores de América. ¿Vos te acordás, Gerardo, que en otros tiempos dos equipos del mismo país no podían jugar la final? Creo que era reglamentario. Hasta hace muy poquitos años. Por más que viniesen por lados enfrentados del cuadro, llegado a semifinales, se juntaban, se emparejaban los equipos argentinos, o los de cualquier país, obviamente, para que didiman, digamos, el pasaje a la final, evitaban que se crucen en una final. Bueno, eso se modificó y por eso ahora se da la posibilidad por primera vez en la historia que dos equipos del mismo país, en este caso de Argentina, definan la Copa. Bueno, me encanta el titular de la prensa, dice, Macri se queda sin dormir. Porque lo había dicho el presidente, claro. Bueno, el fútbol, todo monopolizado por Boca y por River. La cuestión del dólar, ustedes saben que ayer el dólar bajó a 37 pesos, ese es el número uno de los títulos del diario Clarín. También, por supuesto, ámbito financiero, cronista comercial, no tanto el economista que va por otro lado, IBAE tampoco, pero marcan los principales diarios la baja del dólar. 11,8 según dice ámbito. Y después están los temas judiciales. Judiciales y algún policial como alguna secuela del caso de la muerte de Jorge Bustamante en Brasil, en Tandil. Rafael Saralegui, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Hugo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ayer leí algunas cuestiones de la muerte de Bustamante que tienen que ver con uno de los tres, de las tres personas que están presas, que dice que a él lo está acusando el abogado de otro de los presos, del primero que había confesado. Digo, hay toda también una historia por detrás, una trama bastante complicada, ¿no? Claro, Hugo, ahora me empieza a ver, al parecer, como acusaciones cruzadas, ¿no? Bueno, recorremos que los detenidos son tres y que el primer sospechoso acusó a los otros dos. Y también hay ahora acusaciones de la hermana de uno de los detenidos, Emanuel Ramírez, también acusando a un abogado. Así que el abogado es el que defiende justamente a Nahuel Morales, el primero que estuvo detenido. También lo... ¿Te acuerdas que habíamos dicho que Nahuel Morales había declarado que este chico Bustamante tenía relaciones sexuales con otro de los detenidos, con Ángel Tami, a cambio de que le suministrara drogas, ¿no? Ahora la hermana, justamente, Emanuel Ramírez, el tercer detenido, dice que el abogado, Castaño, el abogado de Nahuel, también había querido tener relaciones con Jorge y que, también como se había negado, ahora lo estaban involucrando a él. Bueno, se dio una trama cruzada, que hay que ver, hubo que de ahí de cierto, en todo eso, más allá del crimen en sí, ¿no? Si hay otra motivación detrás. Bueno, eso por el lado estrictamente de lo policial. En materia judicial tenemos cosas de Comodoro Pi, y en este momento, en este mismo momento, hay novedades en Lomas de Zamora, porque ha ido Pablo Moyano a declarar, aunque no parece que tenga ganas de hacerlo, si primero no le leen las acusaciones, ¿no? Claro, además, recordemos, hubo que Pablo Moyano había recusado al fiscal Escalera, entonces no, digamos, no considera legítima la citación igual a declarar, y por eso estaba previsto que, como el fiscal rechazó la recusación, que apelaran ante la Cámara. Me da la impresión que no va a declarar, sino que, bueno, se va a presentar, porque es una obligación que tiene, sino que daría en rebeldía, pero que no se va a prestar a la indagatoria, ¿no? No es que va a contestar preguntas. Bueno, eso está sucediendo, o a punto de suceder, en los tribunales de Lomas de Zamora. Y después también hay alguna novedad, bastante importante, sobre el caso Muñoz, el ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. Claro, ¿te acuerdas que habíamos contado siempre que Muñoz tenía una causa original, que era la que se le investigaba por enriquecimiento ilícito, y en esa causa, ahora lo que ocurrió, es que la Cámara Federal decidió apartar al juez Luis Rodríguez, que no había hecho lugar a algunas medidas que había pedido el fiscal Carlos Stornelli, como los arrestos de la viuda de Muñoz y los otros implicados, el congelamiento de cuentas, y ahora entonces decide apartarlo del expediente. Bueno, en ese tema, después en todo caso vamos a abundar en algún detalle. ¿Alguna otra cosita más, Rafael? De Comodoro Pi también lo hay, lo que hay hubo es que ayer se conoció, y también quién va a ser el juez que va a investigar a los dirigentes de la Cámpora, ¿te acordás que luego de Bonadio, la semana pasada, se desprendiera una parte de la causa de los cuadernos, justamente la que estaba vinculada con los aportes de la Cámpora? Bueno, ayer se conoció que este caso quedó en manos del juez Sergio Torres, ¿no?, luego del sorteo de rigor. Bueno, ahí está entonces otra de las cuestiones que más tarde, si te parece, vamos a ampliar, ¿eh? ¿Cómo no? Será hasta luego, Rafael, y le digo muy buen día a Marcela Barbero. Hola, Hugo, buen día, ¿qué tal? Se ha bajado la temperatura, se ha caído. Se nos vino el invierno. Bueno, yo lo avisé. Yo puse bufanda esta mañana. Yo lo avisé. Y calcetines de lana. Calcetines de lana, calzoncillos largos. No, 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 no. Y ya era demasiado, Hugo. Era demasiado. Pero sí, debemos abrir. Está un poquito más fresco, ¿no? Sí, tenemos una temperatura casi invernal. Por suerte ya ascendió 2 grados. 12,4 es la actual, 60 el porcentaje de la humedad. Pero lo más lindo es que volvimos a ver el sol en la mañana, ya que el cielo ahora en Buenos Aires está despejado. 1.019,3 hectopascales la presión y el servicio meteorológico para este jueves nos indica una jornada con cielo o algo nublado, con vientos leves del sector sur. Ahora el viento está rotando del sector este a 3 kilómetros por hora. La máxima es de solo 19 grados. Así que el que no salió de su casa, una camperita porque está fresquita. Muy bien. Un tema deportivo que se quedó guardado pero que ha tenido una secuela bastante importante es que ayer por Copa Argentina se clasificó el primero de los semifinalistas. Temperley le ganó por penales a San Lorenzo y vos nos contás la secuela, Gerardo. Bueno, obviamente la secuela refiere a que San Lorenzo se quedó sin entrenador porque Claudio Viaggio dejó su cargo, el Pampa Viaggio que era cuestionado por la manera en la que jugaba el equipo pero la verdad que desde los números, desde los porcentajes si querés de la fría estadística, no había tenido una mala campaña. Lo que pasa es que claro, no lograron los objetivos que tenían previsto desde el inicio de la temporada y la eliminación a manos de Temperley de un equipo de la B Nacional ha sido la gota que rebalsó el vaso y por eso Viaggio no continúa. Bueno, de aquí en más, obviamente, danza de nombres. Habrá que ver si Matías Lámens, el presidente del ciclón, definen junto con la comisión directiva. Imagino también a Marcelo Tinelli allí en la mesa chica de las decisiones quién será el reemplazante. Está claro que van a levantar el perfil, habían apostado por Viaggio porque era un hombre de la casa, una etapa que había comenzado como un interinato y después por buenos resultados justamente lo habían ratificado. Ahora me parece que van a ir por un entrenador de mayor rodaje. El partido terminó uno a uno, lo ganaba Temperley, San Lorenzo lo empató ya en el tiempo agregado del segundo tiempo justamente. Daba la sensación que ese envío anímico para San Lorenzo podía ser determinante incluso a la hora de la definición por penales. Bueno, Temperley los ejecutó muy bien, San Lorenzo no y por eso el gasolero, insisto, el equipo de la primera B Nacional que dirige Cristian Aldirico, logró el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina. Hoy va a haber Copa Argentina, van a jugar en cancha de Arsenal, a puertas cerradas, Newell's y Rosario Central. El clásico rosarino... El clásico rosarino en Sarandí. Una cosa... ¿Qué va a ser? Así es nuestro fútbol de todos los días. Es la Copa Argentina, no juegan en distintas locaciones, cada equipo de Tucumán no juega en el Chaco. Porque generalmente intentás buscar un lugar... Santa Fe, por ejemplo. Neutral, claro. Podrían haber hecho en Santa Fe. La cancha de Colón es suficientemente grande. Sí, igual, digamos, acá no importa porque imagínense que se juega en Sarandí sin público si se hacía en Santa Fe. Igual. De todas maneras, 100 policías afectados al operativo para un partido en el que no va a haber gente. Digamos, contando allegados y demás, se supone que va a haber un policía cada dos personas. Bueno, el ganador del partido de hoy jugará con Temperley. Exactamente. En la semifinal. Y los otros dos cuartos, ¿me los repasás? Fecha y equipo que van a integrar esa llave. Bueno, falta que jueguen la instancia de cuartos de final. Pará que estoy queriendo ver justamente... Los cuartos de final de la Copa Argentina ya tenés. River que le ganó a Sarmiento de Resistencia. Tenés razón. A Temperley que superó a San Lorenzo. Newell's y Central que van a jugar hoy. Y Gimnasia ya había enfrentado a Central Córdoba de Santiago. Entonces será River-Gimnasia. Exactamente. River-Gimnasia y Temperley con el ganador de esta noche. Bueno, nos vamos a la pausa. 9.32 minutos. Será la primera. Les debo todo lo económico. Ahora cuando llegue Néstor Sibona lo vamos a repasar. Arrancando por el dólar y las tasas de interés. Desde ya. El cronista comercial edición 110 aniversario. En una etapa diferente a la habitual. Al estilo de lo que fue la primera etapa hace 110 años. El primero de noviembre de 1908. Ese mismo día se fundó el Club Atlético Huracán. Y hay algunos pasacalles con la figura de Ojarringo Bonavena. Por acá por el centro. Pero un poco la idea es de asociar la imagen de Huracán con Buenos Aires. Pero bueno, no es el único club. Es uno de los más porteños. Pero no es el único porteño. Así que igualmente 110 años el mismo día que salía el cronista se fundó Huracán. 9.33 minutos. Enseguida estamos de vuelta. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Línea directa 4 325 101220 Los hechos y personajes sueltos en los diarios dicen muy poco. En Periodismo a Diario ponemos en contexto la información para darle valor agregado a las noticias. Auspicia este programa. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes. Porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos. Y con solo canjearlos podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos. New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más. Empezá a planificar tu viaje en Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad. Algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista. No incluye impuestos. La responsabilidad por la prestación corresponde al prestador. Banco Galicia solo es el medio de pago. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Aprovechá las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad. Constituílo por Home Banking en forma rápida, sencilla y segura. Consultá condiciones en bancocidad.com.ar. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web cssalud.gov.ar. Presenta ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, que está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia del Neuquén. En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtas y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. Edesur busca la constante eficiencia en sus servicios, y por eso incorporó su sistema de factura y pago electrónico. Además de realizar consultas y acceder a información útil las 24 horas desde donde estés, ahora podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita, segura y remota, bajándote la app o ingresando a la web. En Edesur, nos digitalizamos para cortar los tiempos de respuesta y optimizar el servicio. Porque para nosotros, vos sos lo más importante. En Edesur, nos digitalizamos para cortar los tiempos de respuesta. En Edesur, nos digitalizamos para cortar los tiempos de respuesta. ¡Gracias! 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 9 de la mañana, 39 minutos en todo el país. Buenos Aires, el cielo está despejado, 12 grados, 4 décimas la temperatura, 60 el porcentaje de la humedad. Recordamos para hoy una máxima de 19 grados, una jornada con cielo algo nublado, con vientos leves del sector sur que irán rotando al sector este y aumentando a moderados hacia la noche. Como concluye esta semana, Hugo, repasamos completito hasta el viernes, para mañana 12 de mínima, 23 de máxima, pero el tiempo estará nuevamente inestable a partir de la tarde-noche de mañana. Después vemos el fin de semana. Bueno, 3 o 4 cosas que tienen que ver la política y tienen que ver la economía. La primera, la etapa del cronista comercial es muy graciosa. Dicemos, ya no lo hizo de nuevo. Logró elevar la paritaria anual de camioneros a 40%. Efectivamente, el gremio de camioneros cerró ayer 40%, pero esto es en medio de la pelea con el gobierno. Digo, levantaron de algún modo la presión del gremio, ya no habrá paro, pero está toda la historia de la CGT. Así que ahí está la política, la economía y obviamente la cuestión salarial. Política y economía también se cruzaron ayer con la reunión de gabinete ampliado que tuvo el presidente de la nación en la ciudad de Trenquelauquen, estuvo María Eugenia Vidal. Se mostraron con todos los ministros y la verdad que hubo muchísima empatía, como siempre ha habido entre Vidal y Macri. Los diarios dicen que es un modo de hacer las paces, etc. Lo que está haciendo Vidal es defender la guita de la provincia de Buenos Aires. Se le prometió una recomposición y ahora ella dice, bueno, si hubo tanta inflación, por lo menos hagan un ajuste. Están tirando y aflojando. Macri distiende con Vidal, dice el cronista, y evalúa cómo girarle los fondos que reclama. El presidente deslizó que tratará de girar las partidas entre diciembre e inicios del próximo año. Esto, reitero, sucedió ayer en la ciudad de Trenquelauquen y hoy en Río Cuarto se va a reunir el presidente con Juan Esquiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba. Otro tema, política y economía. La Corte le pidió fondos al gobierno para cerrar una paritaria de 45%. Allí se verá cuánto está presupuestado, etc., etc., para tratar de bajar también la tensión en el ámbito del empleo judicial. Bueno, hablando de empleo, hubo ayer una serie de datos que hoy fundamentalmente traen en la tapa los diarios VAE Negocios y El Economista. Si me das un manito, Marcela, vamos a leer la tapa de El Economista, porque ahí se refiere al empleo en el Estado, que según dice el titular, compensó la caída privada. ¿Lo leemos? Los coletazos de la crisis económica y el programa de ajuste asumido por el gobierno dejan sus marcas en el mercado laboral. Así lo atestiguan los números publicados ayer por la Secretaría de Trabajo y el INDEC, que arrojaron tres datos salientes, un derrumbe del salario real en agosto del 9,3% interanual, un freno de la caída del empleo en el mes de mayor inestabilidad cambiaria, pero sostenido principalmente por la incorporación de 6.300 trabajadores al Estado. El empleo privado siguió en retroceso con una baja del 0,1% y un fuerte retroceso de las señales a futuro, con la sexta caída consecutiva en septiembre de las expectativas de contratación que tocaron terreno negativo por primera vez desde 2009. Los próximos meses prometen una profundización del deterioro en todos los indicadores. Bueno, otros indicadores fueron dados a conocer ayer por la Secretaría de Trabajo, en un ratito los vamos a puntear con Néstor Sibona. Seguimos con los temas donde la política y la economía van más o menos de conjunto. Ayer en el Congreso, bueno, se siguió el tira y afloja con, no tanto con el presupuesto nacional, sino con las leyes periféricas, que son un poco la prenda de cambio. Los cambios en bienes personales, dice nuestro colega Rubén Rabanal, en el diario Ámbito Financiero, Rubén hace muchos años que está en el Congreso, cuando él escribe y firma algo es porque es así, guiño de Macri a Pichetto, aceptan cambios en bienes personales. Accede, cambiemos, a debatir el proyecto del peronista, de Pichetto, que pone un límite de 18 millones de evaluación para que la vivienda única pague bienes personales. También es un gesto directo a la clase media que se suma al haber eximido al campo de la alícuota especial de 0,25%. Esto, obviamente, que le da más apoyo al peronismo para votar el presupuesto. Y después está la cuestión que hablábamos ayer con el senador Mayanz, con el senador Porformosa, la restitución del fondo Sojero. Vamos a ver esto cómo avanza. Según ámbito, se desactiva la presión. Bueno, veremos qué tanto se desactiva. Es porque ayer Mayanz estaba muy, pero muy duro. Se sabe que lo que se busca es frenar este planteo de los gobernadores y, de esta manera, para que no haya dificultades con el tema presupuesto. Al respecto, el diario Clarín hoy marca, en la página 14, buscan opciones para frenar el reclamo de 8 gobernadores por el fondo Sojero. Para Pichetto es la Rosada la que debe hallar cómo resolver el planteo. Y allí el gobierno evalúa alternativas. Bueno, 9.47. Gerardo, Boca, ayer hablaste de River, que pasó con todos los honores, ganando como visitante a la final de la Copa Libertadores. Ayer, Boca, habíamos dicho en el programa, habiendo ganado 2 a 0 en el primer partido, las tenía de algún modo más fáciles y lograba convertir un gol. Y eso ocurrió. Porque para torcer la historia, Palmeiras tendría que haber hecho 4 goles. Debía convertir 4 después de que Boca marcó el primero. La verdad es que empezó el partido, a ver, hay que decirlo, Boca había hecho buena parte del trabajo para la clasificación en su cancha. Ese 2 a 0, como comentábamos ayer, más allá de que la serie estaba abierta, él lo había dejado muy bien posicionado justamente por esto. Porque un tanto del Ceneise iba a obligar a Palmeiras a marcar 4. Apenas empezó el partido, antes de los 10 minutos, se da una jugada muy particular donde Palmeiras llega a ponerse en ventaja. Boca, el árbitro convalida el gol, pero instantes después le avisan desde el VAR. Y bueno, obviamente que por posición adelantada, bien sancionada, se anula el gol. Poco pasó hasta que Boca logra ponerse en ventaja. Una buena jugada colectiva que termina con un centro bajo de Villa para Guanchope Ávila, que aparece como 9, típica jugada y definición de centro delantero. Y ese tanto sí le dio un poquito de tranquilidad. Sobre todo por lo que había mostrado Boca en el primer tiempo. La verdad que Boca jugó un buen primer tiempo con esa receta que le salió a la perfección de Guillermo Rocholotto de poner prácticamente 5 volantes, porque tanto Pavón como Villa retrocedían hasta la mitad de la cancha, salían rápido para intentar golpear de contra, como lo habían hecho. Palmeiras en ese primer tiempo no tuvo prácticamente ocasiones. Pero descontó rápido en el segundo, en el inicio del segundo, consiguió el 2 a 1 y ahí había quedado a dos goles de la clasificación. Es decir, como le había pasado a River, un tercer tanto de Palmeiras, más allá de que fuesen los últimos minutos, iba a generar un nerviosismo y una suerte de caos en Boca importante. Bueno, en ese momento, otra vez Benedetto. Bueno, porque con el partido 2 a 1 en favor de Palmeiras, Gustavo Barros Celoto, recuerden que Guillermo estuvo en un palco y sin comunicación con su hermano, mandó a la cancha a Benedetto, y otra vez digo Benedetto porque al igual que en el partido de ida que ingresó y marcó los dos tantos, en este caso entró y con una muy buena resolución individual, con un gran remate similar, no igual, pero similar al del partido de ida, le dio la tranquilidad. El 2 a 2 obligaba a hacer tres goles a Palmeiras, ya no quedaba tanto tiempo de partido y Boca pudo empezar a festejar y ya los hinchas a ilusionarse con la final. Y creo que también en la entrada de Gago le dio un poquito más de toque en el medio. Sí, sí, a dormir el partido desde la tenencia. Bueno, pero en algún momento se la vieron... Sí, sí, lo digo, con el 2 a 1 hasta el gol de Benedetto era el mejor momento de Palmeiras, tiene una jugada muy clarita con un cabezazo de Borja que se va junto al ángulo y ahí iban a faltar casi 20 minutos, con Palmeiras a un gol de la clasificación. Pero bueno, ahí apareció Benedetto que llega justamente a la final en un gran momento, siendo suplente como alternativa, siendo el escoco de River de hace poquito tiempo. Claro, claro. ¿No? Un escoco que entraba en el segundo tiempo y era determinante. Bueno, Benedetto lo ha hecho en los últimos dos partidos. Néstor Sibona, sonrisa de baja oreja. Y vestido de... Bueno, podemos decir oro, pero... De azul y oro. No, se quiso poner directamente la camiseta. Le dio no sé qué. Camiseta es mucho. Se trajo... Puedo decir, Marcela... Yo lo tenía pensado, ¿eh? Ah, por eso no hay nada de casual acá afuera. No, qué va a ser casual eso. Es una demostración de orgullo. Te voy a decir que... Y agradecimiento al VAR, porque... Y sí. Ese gol era offside, pero a los 9 minutos empezar 0-1, el partido se hubiera hecho más largo de lo que fue. Creo que duró 140 minutos, ¿no? Al menos eso es lo que sentí ayer. Pero cuando hicieron el cambio de Benedetto, yo dije, no, es un error. Van a tratar de defender el resultado y fue un acierto. Sí, yo creo que fue el jugador, como se suele decir, en básquet, el más valioso de los partidos. Sí, exactamente. Y le agradecemos a Buracán habernos vendido a Guanchope. Viste, a Guanchope. Y lo felicitamos. ¿Cómo vendido? Tiene la mitad, nada más. La mitad de Buracán. Bueno, Buracán tendrá su cuotita en la final de la Copa Libertadores, ¿no? Claramente. Guanchope, determinante en Boca, Piti Martínez, determinante en River, y un futbolista que, si bien perdió su lugar como titular para el partido de vuelta con Gremio, no cabe duda que va a estar desde el inicio, porque ha demostrado que está hecho a medida de los partidos con Boca, Piti Martínez. Sí, sobre todo patear ese penal. En esa circunstancia... No, pero además ha sido determinante marcando goles en los últimos dos superclásicos. Además está agrandado. El penal lo pateó con una madurez impresionante. Bueno, hoy cumple 110 años, Huracán. Sí, señor. El club de tu barrio de Chico. Sí, señor. Lo recordaba porque además coincide con el aniversario... No porque él fue a darlo. No, me imagino que no. Yo nací en Parque Patricio y realmente buena parte de mi infancia, todos los partidos que vi, fue en la cancha de Huracán, del club del que fui socio, pero me era hincha de Boca. Entonces después se descontroló. No, siempre fui de Boca. Buena parte de mi familia es de Boca, pero tenemos una buena parte de Huracán. Y también aprovecho para felicitar a todos nuestros amigos del cronista comercial, comenzando por su director periodístico, Hernández Goñi, que hoy celebra su 110 aniversario con el formato de etapa del diario de aquel entonces. Sí, no tan exacto, te digo, porque el formato de etapa de aquel diario era a cuatro columnas. Y este salió a cinco. Pero más allá de eso, por ahí acá hay una etapa tuya, el Plano Otoño en la línea alargada. Dice Plano Otoño, yo era bautizador oficial de planes. Por eso, yo sabía eso. Qué rol, ¿eh? Y entonces titular, no veo la fecha porque hay un facsímil de la etapa con la cara de cabalo. Claro, era la contracara del Plan Primavera, supongo. El Plano Otoño. Pero realmente, tanto a Hugo como a mí, no solo lazos profesionales, de muchos años de trabajo en el cronista comercial, sino también afectivos. Afectivos y además muchos de los muchachos que están hoy a cargo del diario... Se formaron con nosotros, se ingresaron con nosotros. Empezando por Hernán. Exactamente. Por el director. Y el semillero de periodistas que están en otros medios, habiéndose iniciado o pasado por el cronista comercial, o sea que son muchísimos, así que un abrazo. Bueno, 110 años, ¿eh? No se cumplen todos los días. No, y como dice esa portada, en la Argentina especialmente, 110 años es todo un récord, si bien es cierto que el cronista comercial pasó por muchas manos, especialmente en los últimos 40 años, ¿no? Porque durante muchos años fue propiedad de la familia. Mirá, mirá qué frase, dice, ser un medio de comunicación de 110 años de vida implica que además de relatar las recurrentes crisis económicas que sufre nuestro país, el cronista comercial las ha sobrevivido. Exactamente, por eso es un doble mérito. Bueno, Néstor, tengo para vos un montón de temas económicos. Ahora vas con el tema dólar, que es importante. Algunas cosas yo punteé, pero te dejo. Ayer el dólar minorista perforó, por primera vez en dos meses, te diría, un poquito más el piso de 37, que parecía hasta no hace mucho tiempo inconmovible. y el mayorista cerró a 36, todo esto a lo largo del mes de octubre y del primer mes de aplicación del plan del Banco Central de emisión monetaria cero y banda cambiaria flotante, el dólar está flotando entre esas dos bandas que inicialmente eran de 34 y 46, pero claro, se ajusta y Hugo me lo hace notar con un calculito ya el piso está en 35,02 y no sería muy difícil que si se mantiene esta tendencia el Banco Central termine comprando dólares en el mercado y no vendiendo como fue la constante de este año, ojo, después si querés o lo vemos ahora Hugo, el dólar bajó a nivel mayorista 13% en octubre a nivel minorista 11,7, algún diario, creo que ámbito financiero, dice riesgo de atrasa cuambiana, bueno esperemos un poquito a ver qué pasa con la inflación que es preocupante, es cierto, pero en 10 meses el dólar subió 94,5% si uno toma cuánto costaba a fin de diciembre de 2017 y cuánto costaba ayer cierre de octubre. Esto tiene un impacto sobre la inflación, es causa y efecto y habrá que ver cómo cuando baje la polvareda, pero el otro detalle Hugo es que por primera vez la tasa de interés del Banco Central, del ELIC, perforó 70% anual, ahí no más, ¿no? 68,04, sigue siendo una tasa muy alta contra cualquier estimación de inflación, pero da la sensación de que el Banco Central va a ir monitoreando e incluso, ojo, el Banco Central puede comprar y puede no hacerlo en el mercado, así que creo que lo va a tener que hacer. Dijo Guido Sanleres ayer a inversores en Estados Unidos, cree que el dólar va a ir a la banda inferior muy pronto. Claro, el gobierno hace los cálculos con la banda inferior del dólar, pero, ojo, es una banda móvil que se va ajustando y se supone que la inflación después del shock que va a tener en octubre, bueno, ya estamos en noviembre, ya se va a conocer, después vamos a hablar de eso, de mi medición de precios que es alarmante, otro dato que aportó tranquilidad es tener un nivel de reservas de casi 54.000 millones de dólares, de los cuales, bueno, 6.200 fueron desembolsados por el Fondo Monetario, esto da por primera vez una sensación de alivio en la Plaza Cambiaria en lo que va de 2018, que ya estamos casi por terminarlo, así que es un dato importante. Y ya que hablamos del Banco Central, una noticia que para mí es mala, finalmente, ayer renunció Fernando Meade. Pero ayer a la mañana nosotros lo comentamos, haciendo un comentario muy elogioso hacia la tarea de Fernando. Exactamente, hablé con él y realmente así deberían funcionar los jefes de prensa, los gerentes de prensa de las reparticiones públicas, ocupándose los dos lados del mostrador, son funcionarios pero por otro lado tienen que atender periodistas y los que provienen del periodismo, como Fernando, tuvo muchos años en la revista Noticias, conocen esa necesidad, no siempre pasa lo mismo con otro. No, yo decía ayer que además lo hizo cambiando de sombrero cada dos años, porque tuvo... Creo que desde el regrado estuvo. Cada, claro, cada presidente de Banco Central viene con su manera de proceder en materia de comunicación y él jamás dejó de a pie a ningún periodista. Exactamente, era raro que vos llamaras a Fernando Meadeño y no tuvieras una respuesta en el momento, que es lo que necesitan los periodistas, no que le mandes un mail para contestarte una semana. De esa manera lo destacamos ayer y espero que Fernando tenga ahora la posibilidad de reinserción rápida porque él lo merece porque es un excelente profesional. Exactamente, lo va a reemplazar un hombre que viene del Ministerio de Hacienda, Alan Kronik, que es un poco el segundo de prensa de Nicolás Dujo. Bueno, estoy absorto, pero ya se lo dije esta mañana a Carlos Clerici. Ah, comparto los comentarios de Carlos Clerici. ¿Con los automotrices? No, bueno, también. Ah, ah. No, no, está bien, yo me adhiero al pedido de bonos. Estoy absorto. Los tipos piden un bono de 500, piden, se lo deslizan a Silvia Neistat, que lo escribe hoy en una nota. No, fue un grupo de periodistas. Bueno, yo lo que leí, lo que puso Silvia, y se lo deslizan, dice que están estudiando cautelosamente un bono, una medida en estudio. Y, bueno, yo también quiero un bono, ¿viste? Tal vez es lo primero que pensé hacer cuando leí esta noticia, que es un poco, bueno, hubo una devaluación, derecho de exportación, nos cambiaron las reglas de reintegros, entonces que nos compensen. Bueno, si yo saco la cuenta de mi ingreso en dólares en diciembre y la paso al día de hoy, le tengo que bajar la mitad. ¿Quién me lo compensa? Pago el impuesto inflacionario, como todos, más un montón de impuestos que me vienen por correo o electrónico. Pero la verdad, ¿sabes en lo primero que pensé? En la consigna del coloquio de ideas, en el que estuvimos hace 10 días, cambio cultural. Soy yo, es ahora. Era para los empresarios esa consigna. Bueno, pero, viste, no todos la ven de la misma manera. Estamos todos de acuerdo con el cambio mientras no nos toque a cada uno. Es la consigna de buena parte de la dirigente. Por eso, él no marcaba ese contrasentido, que vos lo ampliás, con el otro, ¿no? El presidente de la nación diciendo, este país no se puede trabajar porque tiene unos impuestos terribles, porque los costos son... Nadie puede progresar, no dijo cómo no va a haber empleo negro así. Y hay que bajarlos. Y por otro lado, bienes personales, viste, brum, va para adelante. Bienes personales y un montón de impuestos, revaluos inmobiliarios, hay que ver la letra chica. Bueno, yo con el revalúo inmobiliario, te digo la verdad, en esto no estoy en desacuerdo. Depende en qué gradualismo le aplicás, hay que ajustar 400% de un año para el otro, porque ojo que... No, Néstor, pero es verdad, pero vos te beneficiaste muchos años no pagando el 400%. También me beneficié no pagando aumentos de tarifas, pero justamente ahí se necesita... En algún momento lo tenés que poner... Sí, pero no todos juntos al mismo tiempo. No, no sabemos, no sabemos. No, para eso hay que ver la letra chica. Yo quiero verla, como viene el tema de bienes personales. Me parece que hay un canje de favores políticos, vos lo insinuabas hace un ratito. Macri le hace un guiño a Pichetto, Pichetto queda como defensor de la clase media, pero... Y sale enunciarlo. Como contrapartida no le bloquean la eliminación del fondo sojero, que era mucha plata, pero eso también se canjeó en su momento por transferencias automáticas a provincias. Así es, ayer mismo hubo una. Bueno, 10 horas, 2 minutos, como verán, la ensalada de la economía, la mezclamos con la ensalada del fútbol, del deporte, y me falta toda la ensalada judicial. Pero en un ratito la abordamos con Rafael Saralegui, porque vamos a hacer la pausa de mitad de programa. Esto es Periodismo a Diario, hoy edición 196. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. En Ecomedios, informe agropecuario, con Sebastián Nini. El día lunes 5 será la quinta convención del maíz en Córdoba, que se llevará a cabo en el Auditorio de la Bolsa de Cereales de Córdoba, bajo el lema, diseñando la Córdoba maicera que queremos. El encuentro es organizado por esta entidad junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Sociedad Rural de Jesús María, y cuenta con el apoyo de CREA, Presid y la Regional Córdoba del INTA. Este año el eslogan elegido es Diseñando la Córdoba maicera que queremos, y a tal fin son cuatro los ejes que guiarán las conferencias. Financiamiento e inversiones, logística, bioenergía y cadena de valor, y uso eficiente del agua. Soy Sebastián Nini, Andando el Campo, por Ecomedios. Informe Agropecuario, en Ecomedios, por Sebastián Nini. Seguimos pavimentando y repavimentando calles que estaban abandonadas o eran de tierra. Hoy ya son 300 kilómetros de calles que están en perfecto estado, y seguimos trabajando para asfaltar 100 kilómetros más, para que colectivos y autos circulen sin problemas. Las ambulancias y patrulleros puedan llegar cuando se los necesite, y para que los vecinos puedan salir de sus casas sin embarrarse cuando llueve. Estamos haciendo un gran esfuerzo para cuidar a cada argentino. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico, llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos. Se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya, líneas de alta tensión, El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera, Santiago Santa Catalina, Colonia María Elena, El Martirizado, Pozo Hondo, Cuatro Horcones y Loma del Medio y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales. En tanto se proyectan las nuevas estaciones Santiago Oeste y Bandera, líneas de alta tensión, Bandera Pinto, Suncho Corral Quimilí, Quimilí Tintina, Tintina Monte Quemado, 11 líneas de media y baja tensión y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones que permitirán duplicar la capacidad existente. Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía. Gobierno de Santiago del Estero, sigamos creciendo. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Misión Periodismo a Diario Llevarle por Ecomedios todas las mañanas Todos los diarios desde el kiosco a sus oídos Con el celular o la computadora podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario, automotores y embarcaciones Elegí digital Tus impuestos ya no necesitan papel Conocé más en arba.gov.ar Arba, agencia de recaudación Buenos Aires, provincia Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes Porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos Y con solo canjearlos podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más Empezá a planificar tu viaje en Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad Algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista No incluye impuestos La responsabilidad por la prestación corresponde al prestador Banco Galicia solo es el medio de pago Con más de 100 años en el mercado Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel Además produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol Ledesma, una empresa con ingenio argentino Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad Constituilo por home banking en forma rápida, sencilla y segura Consultá condiciones en bancocidad.com.ar Banco Ciudad, te quiere ver crecer Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie Vos sabés que eso también está bueno Estar bien es lo primero Galeno En la provincia del Neuquén, ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo Aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda de energía cada vez mayor A través de la inversión, la investigación y el fortalecimiento de las comunidades ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país En la ciudad seguimos sumando cada vez más controles en las calles Y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires, Ciudad Edesur busca la constante eficiencia en sus servicios Y por eso incorporó su sistema de factura y pago electrónico Además de realizar consultas y acceder a información útil las 24 horas desde donde estés Ahora podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita, segura y remota Bajándote la app o ingresando a la web En Edesur nos digitalizamos para cortar los tiempos de respuesta y optimizar el servicio Porque para nosotros, vos sos lo más importante La indolenta luz se hizo hablar en mí Y lo deje todo por esta soledad Rezo Rezo Beso, beso por vos Morí sin morir y me hablan siempre 10 de la mañana, 10 minutos Iniciamos aquí en Ecomedios, en AM1220 Y en todas las plataformas digitales La segunda hora de periodismo a diario 12 grados 4 la temperatura 60 el porcentaje de la humedad En Buenos Aires el cielo está despejado Y recordamos la máxima pronosticada Para este jueves 1 de noviembre 19 grados Bueno, vos habías comentado ayer que Santiago Solari Es el técnico alternativo del Real Madrid Interino, exactamente Y ganó su primer partido Por Copa del Rey, entre un equipo de tercera división Pero debía ganar con todo lo que eso implicaba Después de la salida de Junín Lopetegui Y si tiene algún buen resultado Quizá tenga la chance de continuar ¿Quién te dice? Bueno, y la buena noticia también Es que volvió a entrenar Leónel Messi Después de 11 días Después de 11 días Bueno, voy al encuentro de Rafael Saralegui Entre los temas del día, Rafa Descubrí uno que ayer hizo ruido En las redes sociales Es toda una historia, ¿no? La historia de la gitana Liz Sí, Hugo, es como lo que se conoce como los casos de viudas negras, ¿no? Sí No es el primero que ocurre, digamos, de mujeres que engañan a hombres incautos Que, digamos, los conquistan, entre comillas, en la vía pública, en un vago, en algún lugar Van a un lugar Pueden tener relaciones sexuales o no Pero en algún momento les dan algún elemento para que se queden dormidos Y les roban las pertenencias, ¿no? Esto es, al parecer, lo que pasó con este caso Esta chica conocida como la gitana Liz Que toda la trama le termina saliendo mal Porque cae un noveno piso Al parecer ella había establecido relaciones con un hombre Que vivía en un octavo piso Después que el hombre se queda dormido Bueno, obviamente esto le roba pertenencias Y se va del departamento Pero al parecer olvidó el teléfono Toca el timbre insistentemente El hombre no la atiende porque estaba dormido Al parecer había encontrado en el departamento pastillas de clonazepam Y la mujer intenta entrar al departamento desde un piso superior Al parecer se descuelga desde una ventana De un lavadero, de un noveno piso Y ahí es cuando pierde el pie No puede ingresar en la vivienda donde estaba la víctima La víctima del robo, digamos Y se desploma el vacío y muere, ¿no? Treinta años Micaela Lissetti Vitale Madre de cuatro hijos Y según cuenta Clarín No tenía antecedentes penales Pero, bueno, trató de hacer esa pirueta Y le salió mal Y se mató Se mató Cuando intentaba volver a entrar al mismo departamento Cuando había estado con este hombre Desde un piso superior Por esto que decimos Porque el hombre estaba tan dormido Que no escuchaba Cuando le golpeaba la puerta Le tocaba el timbre Y había ido justamente A recuperar su teléfono celular Porque era una prueba Que evidentemente la iba a incriminar Después que el hombre se despertara Y se diera cuenta Que le habían robado, ¿no? Esto fue en Poirredón y French Una zona bien céntrica En Recoleta, ¿no? Claro, pleno centro Digo que no es una novedad Hubo la novedad Digamos, lamentablemente Para las pobres mujeres Que se ha terminado así Pero que ocurra en caso de estas características ¿No? Por eso se les llama viudas negras Mujeres que seducen En algunos casos Inclusive con complicidad Con otros hombres Y terminan robando En la casa O en el lugar donde van Digamos, entre comillas Los conquistados, ¿no? Bueno, este Quería tocar este tema Por el ruido que hizo ayer Y además Uno ve la foto Una mujer muy bonita ¿No es cierto? Sí, obviamente Claro Siempre son Muy agradables Bueno, porque tienen Según las instenciones No, no No es la seducción Nada más, digamos Claro ¿Alguna novedad Del tema de Pablo Moyano En Lomas de Zamora? No, hubo Solo se sabe Que había Ingresado En los tribunales Que había Entrado en tierra Y se negó A declarar O Bueno, que temperamente Iba a gozar ¿No? Desde la audiencia Claro Bueno, en un ratito Retomamos Que quiero que me cuentes Este Alguna de las cosas De Comodoro Pi ¿Puede ser? Dale, cómo no Bueno, ahí hablábamos Otra vez con Rafael Saralegui Bueno, Néstor De los Temas económicos En todo caso Me gustaría Por ahí Si vamos a tener Una nota Compartirla Pero mientras tanto Podemos hablar De las cuestiones De empleo Que más que económico Es socio económico Porque ayer hubo Algunas estadísticas Que dio a conocer Este La que ahora Es Secretaría De Trabajo Exactamente Que maneja Jorge Triaca No se olvida En el Ministerio De Producción Y que los últimos Miércoles de cada mes Da el informe De empleo A través de Los datos Del llamado SIPA El sistema integrado De empleo Donde está el empleo Registrado Básicamente Y lo que Se advierte Hugo Es un estancamiento Del empleo En general Pero especialmente Del privado Un retroceso Y por otro lado Un aumento Vos lo decías Hace un ratito Un aumento De 6.000 Puestos En empleos públicos Que amortiguó Justamente Deja así Flat En cero Ese indicador Pero lo que Cabe preguntarse Es de dónde Porque en teoría Está interrumpido El ingreso De nuevo personal Al congelamiento De vacantes En la administración Pública nacional Y esta medida Había sido tomada Hace más de un año Por la gobernadora María Eugenia Vidal En la provincia De Buenos Aires O sea que No Por supuesto No está Especificado La estadística Ni lo aclararon Los funcionarios Pero debe venir De muchas provincias Que están otra vez Tomando gente Como seguro De desempleo Encubierto Estoy mirando La página 3 Del cronista comercial Allí Con los brazos Cruzados Está su director Hernán Degoñi El director periodístico Y la verdad Que no lo veo De 110 años Se lo nota Bastante más joven ¿Cómo te va Hernán? Buen día Hola Hugo Buen día ¿Cómo estás? Bien Con Néstor Muy emocionado Por el parrafito Que nos has dedicado En esta nota Que escribís hoy Bueno Y hasta te vamos A perdonar Que escribís En primera persona Algo que no es habitual En el periodismo Pero lo amerita Este caso 110 años Como vos decís No se cumplen A cada rato Y menos en la Argentina Y en un medio De comunicación Y me encantó La frase Que usaste Para el título Porque me parece Toda una definición De periodismo Bueno Yo la leo Ser la primera versión De la historia En la forma En que el lector Lo demande Ahí estás mezclando Para un diario económico Oferta y demanda ¿No? Claramente Además también Lo que es la realidad Hoy De nuestro Industria Por decirlo así Que es Que no solamente Nos hacen No solamente Somos un diario De papel Sino Una plataforma De noticias Donde el lector Lo pida Bueno Será En medios Digitales Será En redes sociales Pero El otro dato Que lo complementa Es Un poco Esa responsabilidad Que de alguna manera Sentimos los periodistas Y por lo menos Yo lo siento En particular De que lo que Tenemos que poner Tiene que ser Una versión Fidedigna De lo que está sucediendo ¿No? Porque De alguna manera Nuestro registro Es el primer registro De lo que está pasando Y por eso Nos transformamos Creo el periodismo Se transforma En la primera Visión La primera Versión De la historia Claro Y como vos decís Como esa historia Queda registrada Hoy por la inteligencia Artificial Por todos los archivos Y ahí se ve Finalmente Es decir Es un trabajo Es un trabajo Que sinceramente No hacemos habitualmente Que es revisar Que se escribió Hace 2, 3, 6 meses 5 años Y ahí queda reflejada La confiabilidad De un medio Que creo que es El valor más importante A cuidar La tecnología Es el accesorio En todo caso Pero el valor La veracidad De los contenidos La credibilidad De un medio Es lo más importante ¿No? Y la verdad que Por la pequeña parte Que nos tocó En esta historia Nosotros Con Hugo Muchas veces hablamos Y seguimos Estando orgullosos De haber estado En el cronista Y ver al cronista Como está hoy Y vos lo sabés Mira Creo que Trato de mantener Yo digo siempre Que soy el portador Del ADN El portador sano Del ADN del cronista Es un ADN Que bueno Recibí Se me inculcó Durante Muchos años Básicamente En lo que ustedes Tuvieron participación Como responsables De la redacción Y el cronista Y eso De alguna manera Lo voy Cuando puedo Lo voy bajando Digamos Porque son Formas de ver Formas de actuar Formas Digamos Una especie De Guía Si querés De conducta Profesional Sobre cómo Enfocar Las cosas Cómo Cómo ejercer Responsabilidad Que desde el periodismo A veces es Es complejo Yo lo digo Porque bueno Es un momento En donde uno Tiene que decir A ver bueno Esto Lo tengo 100% chequeado Lo publico Igual no lo publico ¿Qué hacemos? Sabés que estás de repente Dando una información Que a veces uno Lo toma medio Así como ligero Y después cuando te das cuenta Que No sé Supongamos que Metiste la pata En un dato Y las personas Que están afectadas En eso Para ellos Es una cuestión De vida O muerte Entonces yo creo Que nuestro trabajo Es muy Es muy delicado Cuando uno va a poner Algo en letra de molde Porque después No se borra más O sea Hoy En un diario Vos salís Y te publicabas Una aclaración Hoy queda La memoria De internet Digamos Siempre que lo busques Por Google Vas a encontrarlo A menos que le hagas Un juicio Y Google lo borre Pero ni siquiera Vas a tener la certeza De que De que eso desaparezca Y no haya quedado Grabado en algún lugar Por eso digo Que hay que ser Muy cuidadosos Y meticulosos En nuestro trabajo Digo Porque ahora Ahora el archivo Es casi Infinito Hernán Sabés lo que me gusta De la nota Que escribiste Este Que Haces hincapié En algo Que La mayor parte De las redacciones Se ha perdido Que es esa transmisión Oral Boca a boca Y de codo a codo Con el resto De las generaciones Los que vienen detrás Cómo hacer Para transmitir La mística Que al fin y al cabo Es lo que hace A los medios Y vos decís Que la recibiste De otros Nosotros incluidos Pero que a su vez Te preocupás En que las futuras generaciones También la compartan Así que eso me parece Que es valorable Al máximo Mira A mí me gusta Cuando tengo La oportunidad Charlar con Algunos de los periodistas Más jóvenes Incluso porque También me gusta Involucrarme En el proceso Del día a día O sea Yo No sé Un día No sé Un tipo Ustedes me conocen Que esté alejado De lo que es Cómo Cómo se está yendo Cómo se está haciendo La edición del diario Y en eso Prato Estar siempre De cerca Y hablar Ya te digo Bueno En esa charla Me parece Que también Siempre se va dando La oportunidad De ir Transmitiendo Este tipo De conceptos Y bueno Y esto Cómo vino Cuál es la fuente Y qué pasó Y chequeamos Este dato Pudimos hablar De tal cosa Este dato Está puesto El contexto De otro Está también Incorporado Y uno ahí De alguna manera Va bajando Como un conocimiento Y en el otro Bueno Después Cuando pasa El cierre Y en cualquier Momento del día Se da el motivo Para charlar O que sea En la máquina De café O en algún pasillo También me gusta Ir un poco Tomándole el pulso A Bueno A los chicos más jóvenes Que en el cronista Hay muchos hoy Sobre Cómo ven este laburo Cómo Piensan encararlo Me gusta ir descubriendo Esas cosas Y bueno Y cuando puedo Por eso Lo cuento Viejas historias Aunque sean A veces No muy Viste No como para También que sirvan De reflejo Digo Hoy cuando todos Se encuentran Con la etapa Antigua del cronista Bueno De alguna manera Sienten que hay Una historia Alrededor Que los envuelve Y que de alguna manera Yo quiero que Me pertenezca También a eso Hernán Cierro Con una pregunta final Pero también Con una anécdota Hoy cuando Vi por internet La etapa del cronista Con este diseño Que es anterior A todos nosotros Lo primero Que me vino a la cabeza Pasaron Diez años Del centésimo Aniversario Al que no pude ir Porque tenía una actividad No sé si te acuerdas Que me dejó Llegaba tan tarde Que avisé Que no podía ir La pregunta es ¿Cómo te imaginas El diario dentro De diez años? Porque a la velocidad Que va la tecnología Es como te estoy Preguntando Por el larguísimo Plazo Mirá Estamos en un proceso De diseño Que posiblemente Va posiblemente No seguramente Van a ver Los lectores Y ustedes El año que viene Pero más allá De cómo va a ser Gráficamente Lo primero Que me imagino Es que seguramente En diez años Va a haber un cronista A papel todavía Porque estoy un poco Escéptico Sobre las teorías Apocalípticas Siempre digo A mí me gusta mucho Bueno Soy contrafáctico Y a veces también Apelo A la teoría De la demostración Por el absurdo ¿No? Porque Me gusta jugar Con esta idea De que A largo plazo Pero hablamos De un largo plazo Los elementos Que componen Hoy la tecnología Básicamente Hasta que encuentren Otra cosa Que nos reponga No son renovables Vos tenés La batería De litio El silicio De las pantallas ¿No? Son básicamente Recursos naturales Entonces yo digo Mirá El diario papel Se hace con Recursos Con digamos Como pasta De celulosa De un árbol Que se planta Y se puede mantener La tinta Puede ser hecha De no contaminante Entonces yo digo Yo creo que Vamos a transformarnos En un medio Sustentable Así como hay empresas Que te dicen Bueno Que nuestra bolsa De papel Está hecha Con papel reciclado Para no Afectar el medio ambiente A largo plazo El papel Puede transformarse Como en un vehículo Sano De noticias Y no contaminante ¿No? Cuando vos pensás En los recibidos Tecnológicos Que decir Esto es un tema Que tenemos que resolver Entonces digo Juego con esta idea Como decía Por el absurdo De que a lo mejor El papel pasa a ser El soporte bueno Y aunque Para eso también Deberíamos educar A lectores Que se acostumen A tenerlo Entre las manos Me parece que Lo que no tiene Que cambiar El periodismo Es Esos principios básicos Que yo un poco Describo En la columna De hoy No sé Claro digo No sé si vamos a hacer Si el papel va a ser igual Si va a tener Una cantidad de páginas Digamos Si vas a tener Una hoja Electrónica En la que vas a ir Pasando la página Como una tablet Digo La verdad que Desconozco De que manera Nos van a querer Leer Los lectores Pero Pero si estoy seguro De que lo que vas a encontrar Es Es un diario Que en lo posible Mientras Este A mi alcance Mantenga Y refleje El espíritu Que hoy tiene El cronista Que es el de ser Un diario Confiable Hernán Seguiríamos hablando Toda la mañana Pero Alguna vez te dijeron Que en la radio El tiempo es tirano ¿No? Sí También lo ejerzo Así que no No tengo ningún problema Con aceptar Esa teoría Bueno Te agradezco mucho O te agradecemos mucho Las menciones Y Te deseamos 110 años más Bueno Gracias Y gracias a ustedes Por haber sido Parte de esos 110 años De cronista También Un abrazo Hernán Gracias Un abrazo Y un saludo Para todos los muchachos Desde la redacción Hernán de Goñi Director periodístico Del cronista comercial Que hoy cumple 110 años de vida Como diario Especializado En temas de economía Y finanzas Aunque hoy Y no se lo dije Hernán adelante Pero lo he dicho Con Hernán adelante Pero lo he dicho Muchas veces al aire A mi me parece Que el cronista Es el diario Que mejor sintoniza Lo que debe ser Un diario de papel Porque trae las noticias Acopladas de la web Del día anterior Pero le pone El valor agregado Que la gente Necesita leer Y eso es lo que va A mi juicio Justificar El Todavía la venta De diarios De papel Porque es el Valor agregado Que a veces No te puede dar La brevedad De la información Digital Exactamente Y eso se está comprobando A nivel mundial Néstor Hay un El otro día Que se reunió La SIP En Salta Sacaron un informe Al respecto Donde los números De ventas De diarios de papel En el mundo Han comenzado A repuntar Y la publicidad Que va masivamente A la web Obviamente También Entonces Está acompañando Esta recuperación Bueno Son pequeños Atisbos Si Todo un cambio Realmente Nosotros somos Sobrevivientes De la revolución Tecnológica Y ningún Yo creo que Ningún día Ningún tipo De medio Desaparece Totalmente Puede tener Mayor o menor Participación Claramente Se va a vender Menos diarios En la medida Que nuestra generación Que se creó Leyendo papel Vaya desapareciendo Que es lo que Estamos viendo Pero ojo Hay una cuestión De valor agregado Que necesita Más información Que la brevedad De los De los Twitter De las redes Sociales O de la información Así Super extractada Que le va a mantener Vigencia No sé En qué proporción Bueno Nos vamos a la pausa Diez y media De la mañana Tenemos mucha economía Por delante Todavía Pero algo más Del deporte Por supuesto Que hablaremos Otra vez Con Rafael Saralegui Sobre los casos Que se están tramitando En Comodoro Pi Donde está La política Cruzándose Con la justicia Ya volvemos Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Qué problema Eh bueno Vamos a encontrar Una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez Muertos en el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda Peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Eco Arroba Ecomedios Punto com Diarios y blogs Portales y noticieros Facebook y Twitter Para sacarle el jugo a todos los medios Periodismo a diario Por Ecomedios Con el celular o la computadora Podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario Automotores y embarcaciones Elegí digital Tus impuestos Ya no necesitan papel Conocé más en arba.gov.ar Arba Agencia de recaudación Buenos Aires Provincia Llega más rápido a tu pasaje Con Quiero Viajes Porque todos los consumos Con tus tarjetas Galicia Suman puntos Y con solo canjearlos Podés volar a cualquiera De los destinos destacados Que tenemos para vos New York Miami Río de Janeiro Santiago de Chile Y muchos más Empezá a planificar tu viaje En Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa Sujeto a cantidad de puntos disponibles Y disponibilidad de algunos destinos Pueden requerir pasaporte Y visa a cargo del turista No incluye impuestos La responsabilidad por la prestación Corresponde al prestador Banco Galicia Solo es el medio de pago Con más de 100 años en el mercado Ledesma es líder En los negocios de azúcar y papel Además produce frutas Jugos Carne Granos Alcohol Y bioetanol Ledesma Una empresa Con ingenio argentino Aprovecha las tasas preferenciales En plazo fijo Que te ofrece Banco Ciudad Constituilo por Home Banking En forma rápida Sencilla y segura Consultá condiciones En bancocidad.com.ar Banco Ciudad Te quiere ver crecer Tu pareja se queda dormida Sobre tu hombro A los dos minutos De empezar la serie Vos sabés que eso También está bueno Estar bien es lo primero Galeno En la provincia de Neuquén ExxonMobil Se encuentra operando Pozos de recursos No convencionales De gas y petróleo Aplicando toda su experiencia mundial Y tecnología de avanzada ExxonMobil Enfrenta el desafío De una demanda de energía Cada vez mayor A través de la inversión La investigación Y el fortalecimiento De las comunidades ExxonMobil Está contribuyendo Con el crecimiento Del país En la ciudad Seguimos sumando Cada vez más controles En las calles Y ya secuestramos Más de 10.000 motos Ilegales En el último año Juntos Seguimos avanzando Hacia una ciudad Más segura Buenos Aires Ciudad Edesur busca La constante eficiencia En sus servicios Y por eso Incorporó Su sistema De factura Y pago electrónico Además de realizar consultas Y acceder a información útil Las 24 horas Desde donde estés Ahora podrás efectuar El pago de tus facturas De manera gratuita Segura y remota Bajándote la app O ingresando a la web En Edesur Nos digitalizamos Para cortar los tiempos De respuesta Y optimizar el servicio Porque para nosotros Vos sos lo más importante La ruta La ruta semi-vacía Como mi vida sin voz ¿Quién hubiera imaginado? ¿Quién hubiera imaginado? Que llegaría el momento Ese maldito momento De mirar para un costado Y no verte en mis mañanas Ni sonreír con tu voz Es sentirme acorralado Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado Lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo 35 minutos Pasaron de la hora 10 14 grados 4 décimas La temperatura en Buenos Aires El cielo está despejado 55 es el porcentaje De la humedad 1019 decimal 2 hectopascales La presión Para este jueves Tendremos una máxima De 19 Y mañana Una máxima de 23 Con nubosidad variable Y el tiempo estará inestable A partir de la tarde-noche ¿Vemos cómo sigue? El sábado y el domingo Para el sábado 14 de mínima 25 de máxima Con cielo o agua Parcialmente nublado Y unas temperaturas Más acordes Con esta primavera El domingo 16 y 25 Con cielo parcialmente nublado La tarde ¿Alguna novedad De este Gerardo De la Conmebol? Nada aún ¿El famoso asterisco? Nada aún Igual Me parece que lo del asterisco Es una Casi que una Formalidad ¿No? De hecho El tweet De Conmebol es de hace 10 horas Y dos horas después Llegó el asterisco Tiene que ver Muchachos Miren que hay un Expediente disciplinario La verdad que le tienen que prestar atención Hay que prestar atención No mucho más que eso Es impensado Que se le vaya a dar por perdido El partido a River Porque Marcelo Gallardo Incumplió Esa norma Esa regla Aunque está Me parece más que claro Que de mínima Gallardo no va a estar En ninguna de las dos finales Bueno Dejamos El tema futbolístico Que es Tema número uno Hoy en la Argentina Este Y vamos a meternos en la economía Y puntualmente también con Brasil Porque ayer En el diario Ámbito Financiero Ramiro Castiñeiras Que es economista Y director De la consultora Econométrica Bueno Escribió una nota al respecto Pero Han sucedido cosas En la economía local Entonces vamos a tratar De preguntarle Sobre Sobre ambas cuestiones Ramiro Buen día Hugo Grimaldi Néstor Sibona Aquí en Ecomedios ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día Un gusto hablar con ustedes Bueno Muchas gracias ¿Con qué quieres empezar? ¿Con Brasil o con la Argentina? Aunque Yo diría que a esta altura El partido Sobre todo la Argentina Depende de Brasil ¿No? Sí A ver Mirá Respecto a la columna De opinión Que escribí En el ámbito financiero Sobre Brasil Mirá Un punto no menor ¿No? Vos sabés muy bien Latinoamérica Años atrás Vivió lo que se llamó Un boom de commodities ¿No? Lo que exportábamos Volaron los precios Y lo que generó Un aumento De las exportaciones Muy significativo A toda la región Pero no todos No todos No todos Usamos esos dólares Para Aumentar el potencial De la economía ¿No? Es decir No todos usamos los dólares Para invertir Mercosur en particular Lo que se pegó Fue una fiesta de consumo Con todos esos dólares Y de hecho Y de hecho quedó en evidencia Cuando bajó finalmente Los precios De los commodities Terminó Esa famosa ola Esa primavera De repente Nos encontramos Que Todas las economías Del famoso Mercosur Enrió Principalmente Argentina Brasil Y Venezuela Entraron En un Argentina Y Brasil Entraron En una recesión Y Venezuela Entró en un colapso Del cual todavía Ninguna de las tres sale En Venezuela Es particular Ya directamente Es una dictadura Un socialismo Es otra cosa Pero también se financió Con el petróleo En los 100 dólares Después A Argentina Y Brasil Nada más que En otro escalón De populismo Del cual Estamos mal acostumbrados Era lo que te comentaba De que Cuando bajaron Los precios De los commodities Las dos economías Quedaron con unos Déficits fiscales Fenomenales A punto tal De que Cuando En Argentina En particular Cuando Macri Asume el gobierno El déficit fiscal Estaba en 7 puntos Del PBI Y ahora Cuando Bolsonaro El año que viene Reciba el gobierno El déficit fiscal Está en 7 puntos Y medio Del PBI ¿No? Entonces Esos Los dos desafíos Que tienen Las economías Que Macri No lo pudo Sobrellevar Encontró Un déficit fiscal De 7 puntos Del PBI Y antes De tocarle El timbre Al FMI Todavía estaban 6 puntos Del PBI Es decir Es decir Perdóname Ramiro Que en los últimos 15 años Te fumaste Las divisas Y además Dejaste A los dos países Al borde del colapso Y si Por lo menos En un proceso Recesivo Y después Encima Acumulando Un montón De Descapitalización Porque por ejemplo Cristina Para financiar Ese déficit En su momento Se empezó A comer Todo lo que había Las reservas Del Banco Central Las reservas Energéticas ¿No? Y ignorando El problema Al destruir El INDEC Decía No, acá no hay déficit No, acá no hay Proceso inflacionario Después del lado De Brasil También Bueno, generó Otro tipo De situación En el sentido De que bueno Terminó Al tiempo Surge Lo que fue El lavallato Que culminó Con el presidente Preso Por maniobras De corrupción Y también Arrancó El juicio Político A Dilma Que terminó Con su destitución ¿No? En el medio Michel Temer Cuando asume Con un nivel De popularidad Muy bajo Lo único Que hizo Fue Tapar ese déficit Fiscal Con deuda Pública A punto tal Que pasó De 50 puntos Del PBI A casi 80 puntos Del PBI Está entregando El gobierno Entonces Ni Argentina Ni Brasil Ya tienen tiempo Para gradualismo Porque el déficit fiscal Es significativo Muy grande Y encima Los dos Tomaron deuda Para dilatar Los tiempos E intentar No arrancar El ajuste Ahora quizá Ramiro Brasil en ese sentido Tiene un mejor perfil Porque tiene Mucha deuda En moneda local No en moneda extranjera Como en la Argentina Y un nivel De reserva Mucho más importante ¿No? ¿Cuál es la ventaja Correta? Muy buenos puntos Muy buenos puntos Brasil Pese a que Estamos marcando De que Tienen iguales Déficis fiscales E igual monto De deuda Brasil Tiene dos puntos A favor Que son Las cuantiosas Reservas Es decir El populismo No llegó Al banco central Como si llegó A Argentina La Argentina Está acostumbrada A darle A la maquinita Para financiar Su déficit fiscal O reventar Las reservas Para financiar El déficit fiscal Cristina hizo ambas ¿No? El populismo De Brasil No llega Al banco central El banco central Mantuvo Su independencia Y entonces El banco central No rifó Las reservas Del banco central Que son Actualmente De 20 puntos Del PBI Y tampoco Le dio a la maquinita Y en consecuencia Tampoco tuvo inflación Que actualmente En Brasil No llega A 5 puntos Del PBI Después de cambiar 3 presidentes Lula, Dilma Y después viene Temer ¿No? Es decir Vos calculá Que en todo ese periodo La independencia Del banco central No se tocó Y los resultados Son contundentes 20 puntos Del PBI De reservas Y sin inflación O sea El banco central Fue una Una puerta Donde el populismo No pudo entrar Cosa que en Argentina El populismo Directamente Se quería adueñar Del banco central Sabemos muy bien De hecho Hasta el vicepresidente Presa Ahora Sí Otra pregunta Probablemente Cuando al futuro Ministro Guedes Le preguntaron Si la Argentina Era prioridad Al lado del problema Fiscal Que tiene que resolver Brasil Y con un gobierno Que no tiene mayoría En el Congreso Tampoco Aunque puede El sistema De alianzas Es más flexible Otro rasgo En común Que compartieron La Argentina Y Brasil En estos últimos años De gobiernos populistas Fue de economías Cerradas Y ahora se plantea Este tema De modificar El Mercosur Que fue una forma De proteger A los principales socios ¿No? Del exterior Pero a costa De estancar La competitividad Y la productividad ¿Cómo ves? Sobre todo Da la impresión Que el equipo Económico brasileño Es mucho más liberal De lo que Podrían ser Los funcionarios Argentinos A ver Muy buen punto El Mercosur Cuando nace Si bien Fue un gran Primer escalón Las dos economías Eran dos economías A las cuatro ¿No? Eran Son economías Esencialmente Cerradas Y era un primer avance De crear Una Una unión aduanera Para empezar A comerciar Por lo menos Con tus vecinos El problema Es que El Mercosur Nunca pasó Esa primera etapa Se transformó En un proteccionismo Ampliado De cuatro Vecinos Nada más En un contexto Donde la globalización Hacía tratados De libre comercio Durante todos los 90 Todos los 2000 Todos los 2010 Terminen Que ya estamos Terminando esta década Y el Mercosur En vez de Continuar Un proceso De transformarse Ya te digo Inicialmente Una unión aduanera Después pasar A una zona De completo Libre comercio Y después Finalmente Avanzar Hacia Plataformas De exportación Y ir a negociar En bloque Para ganar Nuevos mercados Todo este proceso No se vivió Y cuando digo Que no se vivió No es casualidad A ver El populismo Solo vive Y sobrevive En economías aisladas Porque El populismo Lo que necesita Es crear Sus propias reglas Para sobrevivir Cuando yo te digo Cepo de high default Son reglas Que los argentinos Quizás a media gata Las entienden Pero desde extranjero Te aseguro Que no se entiende Entonces no viene Nadie a invertir Yo te pregunto Venezuela ¿Cuántos tipos de cambio Tienen en este momento Seguramente No vas a tener idea Porque ya No sabes Ni cómo arrancar Para poder invertir En economías Con tipo de cambio Desdoblado Por lo menos No en el siglo XXI Entonces No fue casualidad El aislamiento Que vivió el Mercosur De hecho Fue a propósito Y a drive Para aislarlos Y en consecuencia Sea caldo De populismo Inventando Sus propias reglas Y Calcular En cima Argentina Directamente Destruyendo Sus propias Estadísticas Era Para un extranjero Hablar de Argentina Era directamente Algo Imposible Haber Déficit fiscal Por todo lado Pide plata Por todo lado Destruye Sus estadísticas No reconoce No reconoce los problemas Era imposible Ahora Ramiro Para ir cerrando Máquina intenta salir De toda esa locura Pero no logra Cambiar lo estructural Sigue con un déficit fiscal Significativo Y ahora se le sumó De que Empezamos a tener dudas De la capacidad De pago de Argentina Por haber estado Tapando Todos los déficits fiscales Con tomando Deuda pública Bueno Para ir cerrando La última Y tiene que ver Con lo que son Los lobbies industriales Sobre todo Más en Brasil Que aquí en la Argentina Ayer hemos visto Que ADEFA Por ejemplo Pidió Un bono O está por pedir Un bono De compensación Por la devaluación Etcétera Bueno El lobby paulista No se la va a hacer fácil A Bolsonaro Me parece A ver Dado que Argentina y Brasil Son economías cerradas Los lobbies Los empresarios Que Forjaste Durante tantas décadas Solo saben Sobrevivir En economías cerradas Es decir Vos Los gobiernos Los sucesivos gobiernos Solo criaron esto O sea Argentina Ni Argentina Ni Brasil Tienen Un Empresarios Que logran exportar Y no es nada más Que A ver A esto se le suma Otro problema La presión impositiva En ambos países Hacen que el empresario Solo Sobreviva Si lo protegés De Las importaciones Y obviamente No tienen Ni la más mínima Posibilidad De salir a exportar Porque solo Poner el producto En frontera Y ya es caro Porque Ya te digo Forjaste Durante tres décadas Una economía cerrada Más para atrás También Yo te voy a hablar Desde que nació El Mercosur Porque lo único Que hiciste Fue Germinar Nada más Que empresarios Que puedan sobrevivir En economía cerrada Y ahora Y ahora cuando Hay olor A apertura Se empiezan A desesperar ¿No? Obviamente El empresario También tiene Una cierta Complicidad Cuando Exige ahora De que no Abran la economía Por ejemplo De Meniguren No lo escuchaste Quejarse por las Dejai Él estaba muy cómodo En una economía Cerrada Populista Y Haciendo que Todo el mundo Coma de su mano ¿No? Ahora cuando Empezó Macri A sacar Por lo menos Los más bizarros Que era Del sistema De cierre De la economía Que fueron las Dejai Ahí se hablaba En los medios De una avalancha De importaciones Pero no se hablaba En los medios De que el consumidor Empieza a recuperar Derechos Y de que No todos los empresarios Le van a O están obligados Nada más Que a comer De la mano Del empresario Que pactó Con el gobierno Sobrevivir En una economía Cerrada A pagar un poco Más de impuestos Entonces Todo ese sistema No funciona Y de hecho Por eso Argentina y Brasil Y el Mercosur Ya están en completa Crisis Intentando Ver si encuentran Posibilidad De empezar a copiar Cosas que si funcionaron Como por ejemplo De la economía chilena Ramiro Te agradecemos mucho El programa Se nos termina La verdad que esto da Para seguir charlando Y debatiendo Porque es un tema Central Hoy por hoy Por el camino Que está tomando ahora Toda América Latina Así que te prometo Seguirla en cualquier momento Cuando vos quieras Gracias Chao No por favor Saludos a ambos Bueno Ramiro Castiñeiras Economista Director de Econométrica A propósito Bueno yo quería hablar También del dólar Y de lo local Te vas a ocupar vos Néstor Pero voy a hablar Pero voy a hablar Vamos a hablar de eso Pero más de precios Y salarios Bueno 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 Pero es todo parte De la economía De la economía local Vamos a hacer una pequeña Pausa económica Este Para darle cabida A Rafael Saralegui A quien hoy Le había pedido Algunas referencias Sobre los temas De Comodoro Pía Así que Te pido un pequeño resumen Rafael Hugo uno de los temas Era el apartamento De juez Que investigaba Digamos A la viuda De Muñoz El secretario El juez Rodríguez El juez Rodríguez Tenía la causa Por esta Estas propiedades Compradas en Estados Unidos Por unos 70 millones De dólares Bueno Muñoz falleció Pero sigue la investigación Respecto de Su viuda Finalmente La Cámara Con la firma De Martín Irurzo Uniropoldo Bruglia Decidió Declarar nula La decisión De juez Rodríguez Que había eximido De prisión A la vida De Muñoz Carolina Pochetti De todos modos Pochetti estaba detenida Por orden de juez Bonadio En la causa De los padernos Digamos que En algún punto Las dos causas Medio que se superponen Pero en la investigación De enriquecimiento Ilícito Estaba a cargo De este magistrado Había Presentado una Caución De 10 millones De pesos Y con eso Les había permitido Seguir en libertad Esta medida Fue apelada Por el fiscal Hector Nelly También por la UIF La unidad de información Financiera También se habían quejado Entonces la decisión Del juez De favorecer A los acusados Que permaneceran En libertad Ahora la Cámara Decide finalmente Separarlo Por entender Que benefició A Pochetti Y al resto De los imputados Recordemos que hay Otros imputados Que se cree que actuaron Como testaferro O ayudaron a Muñoz A crear sociedades Para Triangular el dinero Bueno Esto por el lado Del juez Rodríguez Después tendríamos Algo más Me dijiste hoy temprano Lo otro que había Hubo Era lo de la cámpora Que ayer se conoció La verdad es que Bonadio Se desprendió De una parte Del expediente Que Se había iniciado Por las declaraciones De José López Que había involucrado A Esto A Los jefes Digamos De la cámpora Con el manejo De dinero Para la campaña Electoral En el Entendimiento Que era dinero Ilegal Que habían aportado Empresarios Aunque algunos Dijeron Que lo habían hecho Que habían aportado Para campañas Electorales Digamos No sobornos Sino que eran aportes Para campañas Electorales Bueno Esto Dio pie a un nuevo Expediente Por lo menos Bonadio resolvió Desprenderse De esa parte Del caso La semana pasada Ayer entonces Se conoció Este caso Va a estar a cargo Del juez Sergio Torres Luego del sorteo Y con la intervención Del Fiscal Policita Hay que ver ahora Si el juez Considera que Estos pueden ser Infracciones A la ley Electoral Como está pasando Con la ley De los aportes Estruchos De Cambiemos Que se están Las causas Que se habían iniciado Se están concentrando En el juez Electoral De La Plata O cree que hay Otro delito Autónomo Como la No hay dinero Que entonces Tiene que seguir Por la vía De la justicia Federal Y no por el trámite De justicia Electoral Bueno con esto Le ponemos un moño A tu trabajo De hoy Mañana La seguimos Rafael Muchas gracias Un abrazo Hugo Chao Y nos vamos ya A presentar La columna De Néstor Sibona Que hoy viene Como medio demorada Pero Este Nos va a hablar De salarios De precios De dólar De tasas Y de todo Y como se llama Tutti frutti No No Como se llama Para apelar Otra originalidad Precios Por el ascensor Salarios Por la escalera Vamos al general Todavía La economía De cada día Y lo que vendrá En profundidad Y con lenguaje Bien sencillo Economía Apta Para todo público La columna De Néstor Sibona En periodismo A diario Por Ecomedios Presenta A Néstor Sibona En Garbarino Te invitamos A disfrutar La más amplia Variedad De marcas Y productos Comprar rápido Y fácil A través De nuestro sitio Web Descargando la app Por venta telefónica O en cualquiera De nuestras 150 sucursales Garbarino Garantía De confianza Que buena Te quedó La reforma De la casa Y con esos materiales Que vas a hacer Mi idea Por Porque lo que vos no usas Otro lo necesita La Fundación Vivienda Digna A través de su corralón Sume materiales Retira a domicilio Y sin cargo Los muebles y materiales Que quieras donar Poniéndolos a disposición De familias De bajos recursos Llama al 0810 555 7863 Fundación Vivienda Digna Te lo agradece En Telecom Seguimos invirtiendo En la mejor tecnología Para brindar soluciones Integrales Que hagan plena La vida digital De las personas Los hogares Las empresas Y las ciudades Telecom Argentina Protegé tus ahorros Con plazos fijos UBA del Banco Nación Se actualizan por SER Y además se le suma Una tasa nominal anual De hasta el 10% Consultá condiciones En bna.com.ar Invertí en UBA Invertí en Banco Nación Tu ART Siempre te escucha Estamos del mismo lado Por eso Trabajemos juntos Generando escenarios Laborales Seguros Utilicemos el sistema Responsablemente Unión de aseguradoras De riesgos del trabajo Encender el nuevo Fiat Argo Con el botón de arranque Keyless Te hace sentir Que la vida es tan sencilla Como cuando pones A cargar el celular Y te das cuenta De que el cable Llega hasta tu cama Esto es vida El nuevo Fiat Argo Es un auto práctico Con diseño Innovación y potencia Nuevo Fiat Argo No manejas Sentís FS Automóviles Argentina Seca Los María De la Poblera 297 Piso 25 Equipamiento Según versión Origen Brasil Para ir primero al tema del título Dos datos Ayer el INDEC dio a conocer La evolución del índice de salarios En agosto Dos meses de atraso Vamos a poner dos números Para tener en la cabeza En ocho meses El índice de precios al consumidor Subió 24,1% ¿Qué pasó con el salario? 22,8 Perdón Subió 16,7 En el sector privado Y en el sector público registrado Y nada más que 9% En el sector informal Este es el dato que hay que mirar Para medir la magnitud De la caída salarial Que atraviesa la economía Y explicar la caída del consumo Más allá de los títulos De algunos diarios de hoy Con algunos arreglos Como el de camioneros 40% Que va a ser mayo contra mayo Y el de judiciales Que como vos decías Subió Tiene un componente político muy fuerte Porque la corte autoriza eso Y después le pide la plata Al poder ejecutivo Pero además Néstor No te olvides Que hay un montón de convenios Que tienen cláusulas gatillos Que se van a empezar a ejecutar Desde ahora No van a tener vigencia Durante todo el año Lo que dicen los especialistas Que en el sector privado Hay menos cláusulas gatillo Y más cláusulas de revisión Que significa Claro, exactamente Este año Hay una pequeña diferencia Gatillo es directamente indexado La inflación fue tanto Se aplica tanto La revisión es Te puedo pagar Lo que aumentó la inflación No podemos sentar Y esto La mayoría opera A partir de diciembre Creo que eso Va a cambiar El panorama del verano ¿Qué pasa por otro lado Con los precios? Bueno Yo hice mi habitual Canastita A ver qué pasó Y me sorprendí Con octubre Porque esto es básicamente Alimentos, bebidas Y productos de limpieza Y tocador Y en octubre El aumento Contra septiembre Fue del 11,3% En los productos Que vos siempre adquirís Exactamente En esos 30 productos La misma sucursal Si lo comparo Con los precios de diciembre 53,4% Bueno La mayor parte De los analistas Habla de una inflación Del 50% Y estos precios Claro Que vos ves el lagondo Donde se destacan Básicamente El aumento De los lácteos Y de frutas Y verduras En estas últimas Semanas Yo creo que van a Corroboran Esta idea De que la inflación De octubre Está más cerca Del 6 Pero mirá que la inflación De octubre Tiene un gran componente Que vos no tenés En tu lista Que son los Servicios ¿No? Exactamente Principalmente La tarifa de gas Sí, claro Pero ojo Pero bueno Es un numerazo El consumo masivo Está resentido Por la caída De salario Registrado E informal El que vive de changas Está sonado En la Argentina Hay algunos Bueno ¿Cómo va a terminar La inflación De este año? Alrededor del 50% Porque ayer Dante Sica En el Congreso Dijo Bueno ojo Noviembre y diciembre Se va a desacelerar No quiere decir Que no aumente Sino que va a crecer A menor velocidad Ya por ejemplo Ayer ya se anunció Un aumento de prepagas Del 8 y medio En diciembre Y bueno Son todas cositas Hay un aumento De la tarifa de subte Que va a impactar O sea la inflación No está muerta No Y la preocupación es Cómo se sostiene Un tipo de cambio real Alto Para generar exportaciones Y divisas genuinas A la Argentina Que ese es el gran problema Bueno Yo creo que todavía Es muy prematuro Porque un mes Bajó el dólar Decir que el tipo de cambio Ya está atrasado Recordemos que Hace 6 meses Nadie pensaba Que el tipo de cambio Va a prácticamente Duplicarse En 2018 Hay un colchón Pero también Hay una presión Tributaria importante Y el hecho De que Buena parte De la industria Los insumos Que utiliza Son importados Con lo cual Eso es costo Lo mismo Que la paritaria De camioneras Los aumentos De combustibles A la par Del precio internacional Y del dólar Bueno Todavía falta mucho Para estabilizar La economía Bueno Ahí estamos Con la columna De Néstor Zibona Periodismo No Economía Apta para todo público Y se nos está acabando El programa Así que lo vamos a tener Que poner un puntito final Mientras llega Carlos Kledici Novedades Sobre la fecha De la final De la Libertadores No Nada Nada Algo de tenis Está jugando París En un ratito Está jugando Diego Schuermann Bien Tendrá muy difícil Viene de ganarle A Feliciano López Un buen partido En el debut Ahora se enfrenta Alexander Esverev El alemán Que es uno de los mejores Del mundo Otra novedad Que tiene que ver Con el ranking Confirmó Rafael Nadal Que no va a jugar El Master 1000 Perdón El torneo de maestros De Londres Por lo tanto Novak Djokovic Nuevo número uno Del mundo Bueno Mañana nos reencontramos Sí señor Muchas gracias Gerardo Llegó El amigo Klerici Voy a estimar Que se tiendan La mano A través de la mesa Que se saluden Y así Juntos Vamos River y Boca Estoy totalmente de acuerdo Con el comentario De Carlos En el pase La verdad que Ahí es donde Voy a usar una expresión Típica mía Uno se da cuenta Como los argentinos Tenemos la cabeza podrida ¿No? Usted está contento De que dos equipos Yo te conté Cheguen a la final No, te digo en general No es mi caso Mi caso es que Estoy contento Realmente Estoy orgulloso Hoy en este momento Somos los dos Subcampeones De la Libertadores Uno va a terminar Siendo campeón Que sea una tragedia Que hay que jugar La final Es con hinchada Visitante Pero paremos Un poco las manos Volvemos a la racionalidad Recién hablamos Con Ramiro Castiñero Como la argentina Se fue del mundo Y en alguna medida Brasil también Económico Pero también Fue un mundo civilizado Esto de decir Como un partido Con dos hinchadas Yo creo que hay que verlo Como un orgullo Después de Sobre todo Del fracaso del mundial Así que Sí, estamos contentos Podemos ir A hacerle un homenaje Al VAR Igual se podía poner Un pulo verde Otro color Ya expliqué Que esto Te voy a contar Que Marcela Se lo hizo notar No fue una casualidad Pero no está dirigido A vos No voy a salir Y la camisa Al tono Y la camisa Yo no vine De rojo y blanco Es una agresión Ya, ya Una vergüenza No querer asumir Que venir directamente Con un escudo Con la camiseta Con la camiseta Claro Con la camiseta Simpatizante de Boca Pero no Hinchapanático Y te propongo Que vayamos A construir un monolito A favor del VAR Porque nos vino muy bien Yo pensé que me proponía Que tenía entradas Para ir a ver los partidos Me encantaría Propongo ir a la bombonera Sí, es verdad A River y a Boca El VAR Esta vez Les dio la derecha Sí, correcto Y bien Creo que correctamente En los dos casos Y en momentos claves Sí Claro, claro Para River era decisivo Y para Boca El 0-1 era complicado A los 0-1 A los 9 A los 9 Ah, no es una cosa Bueno Vamos a dejarlo acá Ganará Y que haga más goles Y o reciba menos ¿Qué gana una mejor? Un detalle no menor Es el tema de las amarillas ¿No? Para la segunda final Sí, mirá Me olvidé de preguntarle a Gerardo Pero 6 en River Y 4 en Boca Estaba mirando Para la segunda final Claro Ya no importarían Los que tienen una amarilla Porque ya no No van a cumplir Este Nunca La sanción En esta copa Pero los de dos amarillas Si se podrían perder El segundo partido Y hay varios candidatos Digo que hay candidatos Y en River Maidana Sí, muchas Claro Candidatazo Pinola Candidatazo Enzo Pérez Si juega Candidatazo Este Borré Prato Y el otro no me acuerdo Y el Piti Eso no Pone que no Y en Boca tenés Pablo Pérez Candidatazo Ayer fue Ayer fue La verdad Que no podía haber Más molestado Por otras cosas Pero Igual que Guanchope Puede que se diga una amarilla Bueno Porque Guanchope Se filma mucho Él hace mucho cine Y entonces En Boca está Olasa Nández Pablo Pérez Y Pabón Igual Por lo menos Por lo menos Silbando bajito Entonces Sí Néstor Hasta el martes Hasta el martes Que tengan un buen fin de semana Bueno A todos Un buen fin de semana Pero Mañana vamos a estarnos Aca A todos Que tengan una muy buena jornada Mañana a las 9 de la mañana Estaremos nuevamente Con periodismo a diario Quiero ser Sibón Chao Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Aprovecha las tasas preferenciales En plazo fijo Que te ofrece Banco Ciudad Constituilo por Home Banking En forma rápida Sencilla y segura Consultá condiciones En bancocidad Punto com punto ar Banco Ciudad Te quiere ver crecer Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escuchar